Hola hola chicos, como les está yendo, espero que muy bien, aquí estamos de nuevo, con un nuevo hilazo ricolino, esta es una de esas historias, que les hará sentir la indignación por todo lo que pasó, pero, para que la entiendan mejor, tendrán que verla hasta el final, pero no sin antes, dejar ese hermosísimo like, suscribirse, y sobre todo, pero no menos importante, comentar lo que más les gustó del hilo, que estaré respondiendo y dando corazón a los primeros, así que, no esperen más, y vayan a comentar, y ahora si, sin tanto relleno, comencemos, abro hilo, cuando mis padres querían quitarme mi casa, después de haberme hecho pasar las peores situaciones, por más de 18 años, ok, para que entiendan toda esta situación, vamos a tener que remontarnos hasta el inicio de todo, yo soy el hijo único de mi familia, y según lo que me contaron algunos familiares, no fui algo planeado por ellos, ya que mis padres decían que vivirían sin hijos cuando se casaran, aunque la calentura les ganó, xd, mi infancia fue buena al principio, pero, después de un tiempo, mis padres empezaron a cambiar, y ya no pasaban tanto tiempo conmigo, tenían su propio negocio, el cual habían creado juntos, y para ellos era su vida, y yo, pues era su segunda opción, mis familiares, como mis abuelitos, vivían en otro estado, y yo recién supe de su existencia, cuando ya era mayor de edad, por lo que, no tenía a nadie más en todo ese tiempo, bueno, aparte de mis amigos, y la televisión, cuando ya estaba por la adolescencia, en mis cumpleaños, ellos casi siempre estaban ausentes, y si aparecían, me decían, ten, toma este dinero, sal a la calle y compra lo que quieras, esto no solo sucedía en mis cumpleaños, también era lo mismo en navidad, y en otras actividades, y no es que estuvieran muy ocupados en el trabajo, si tuviera que describir a mis padres, piensen en unas personas con una actitud muy altiva, y que miran a las personas sobre su hombro, y cuando los vi recién, seguían manteniendo esa actitud, cuando cumplí los 16 años, le pregunté a mis padres si es que podía trabajar medio tiempo en su negocio, y lo que me dijeron, fue esto, ¿para qué te necesitaríamos? ahora no tenemos vacantes, y además, necesitamos a gente activa, no inconvenientes, ouch, mejor me hubieran dicho que no querían darme trabajo, después de cumplir los 18, mis padres me dijeron que, ya que era un adulto, pues era el momento de mudarme de la casa, eso me dejó un poco impactado, ya que en ese momento estaba trabajando medio tiempo, y todavía seguía en la escuela, con casi nada de dinero para la universidad, pasaron unos meses más, y cuando llegó el momento, mis padres me dijeron que me fuera, nunca olvidé ese día, me mandaron un aviso de desalojo, donde decía que tenía 30 días para salir de la casa, terminé alquilando un piso barato, y tuve que trabajar de vendedor en una tienda, con todo el trabajo, no tenía nada de tiempo para siquiera pensar en ir a la universidad, luego, después de unos meses, el gerente me terminó despidiendo, ya que según él, no estaba rindiendo muy bien en el trabajo, pero era mentira, ya que lo había descubierto haciendo unas cosas muy cuestionables, pero, al final lo despidieron, si quieren que les cuente la historia, superemos los 3000 likes, y la traeré, ahora, continuemos, después de mi despido, me quedé muy rápido sin dinero, y no podía encontrar trabajo, así que, como última opción, decidí volver con mis padres, y pedirles ayuda, pero, por supuesto que no, así que te me cuidas crack, una vez entendí que no podía contar con ellos, terminé sin hogar, y viviendo en una tienda de campaña en el patio de un amigo, a veces me ponía a ver la vida de mis compañeros, y veía que lograron seguir con sus estudios en la universidad, o haciendo sus proyectos, y yo era el único que seguía tratando de sobrevivir, mi salvación llegó, cuando uno de mis vecinos, vio mi situación, así que decidió darme refugio en su casa, y le agradezco mucho, ya que pudo hacer que mis padres, me dieran el contacto de mis abuelitos, después de que me dieran los datos, mis padres me dijeron, bien, ya tienes lo que querías, ahora, no queremos que nos molestes nunca más, yo estaba contento, porque al fin conocería a mis abuelos paternos, cuando los llamé, les dije quien era, se sorprendieron, y estaban felices, ya que era su único nieto, y no me habían visto desde que era un bebé, mis abuelos, tan pronto se enteraron de mi situación, me llevaron a vivir con ellos, y obviamente, por todo lo que me hicieron, desheredaron a mi padre, y según rumores que oí, cuando se enteró de esto, dijo, que, me desheredaron, bien, que se lo queden, quien los necesita, yo tengo mucho más dinero que ellos, después de un tiempo viviendo con mis abuelos, pude permitirme ir a la universidad, logré obtener mi título, y gracias a la recomendación de mi abuelo, pude conseguir un buen trabajo, pasaron unos años, y seguí dándole con todo a la chamba, hasta que un día, mis abuelos me dieron una noticia, hola papitos, ¿cuál es el motivo de esta reunión? Ven hijo, siéntate, queríamos comentarte algo que hemos estado hablando entre tu abuela y yo. Así, ¿y de qué se trata? Bueno hijito, nosotros cada vez más estamos creciendo, y este clima frío nos ha estado afectando más que antes, así que con tu abuelo, hemos decidido que vamos a retirarnos. Ya veo, entonces, eso significa que... Si, vamos a irnos a otro lugar, después de buscar, encontramos un sitio bonito y cálido donde podríamos vivir más a gusto, pero, no quisiera dejar la casa sola, y tampoco quisiera vendérsela a un desconocido, así que, estuvimos hablando, y llegamos a una conclusión, podemos venderte nuestra casa, obviamente, a un precio más reducido, ya que eres familia, pero, quisiéramos saber cuál es tu opinión, ¿qué dices, aceptas? Que si acepto, por supuesto que si, ustedes me han ayudado mucho, y esto es lo mínimo que podría hacer, me entristeció mucho verlos partir, pero, felizmente pude comprar la casa, me la vendieron por un tercio de su valor, y la terminaría de pagar en unos años más, por lo que, tenía que hacer más viajes de trabajo, no me importaba mucho, ya que en parte, me divertía haciéndolo, aunque, no me esperaba lo que iba a pasar después de uno de ellos, vaya, este viaje si que fue agotador, ya quiero llegar a casa para tomar una siesta. Un momento, que hace este auto estacionado afuera de mi casa, será de alguno de mis vecinos, amigos, posiblemente, pero, ¿por qué estaría justo en mi puerta? Espera, reconozco ese logo, o no, espero que no sean en quienes estoy pensando, pero, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Cómo que qué hacemos aquí? Esta también es mi casa. Ya no más, desde hace tiempo se la compré a mis abuelitos. Así que, ahora la casa es suya, ya sé qué puedo hacer. Lo sabría si es que siquiera le habrías mostrado un mínimo interés, pero dejando ese tema de lado, ¿por qué están aquí? Bueno hijito, pasaron algunas cosas, y pues, en estos momentos, nuestro trabajo está en pausa, y ya que nosotros vimos que te estaba yendo muy bien, ¿pensamos en que podríamos vivir contigo? ¿Cómo? ¿Acabo de escuchar bien? ¿Acaso ustedes quieren vivir conmigo? Sí, lo oíste bien, y también, tendrás que apoyarnos económicamente, mientras conseguimos una nueva chamba. Definitivamente, ustedes acaban de perder la cabeza, después de todo el tiempo que pasó, y todos los malos tratos que recibí de ustedes, ahora quieren que les deje vivir en mi casa, y también dinero, esto es el colmo caray, ¿saben? Ya no quiero escucharlos más, váyanse de mi casa, ahora mismo. Bien, así que así están las cosas, cariño, ayúdame a sacarlo. Sueltenme, ustedes nunca me ayudaron en nada, y ahora quieren que les de lo que tengo, no, ya no más, no dejaré que ustedes pongan un pie más en mi vida. Resistirse es inútil, tarde o temprano te sacaremos de mi casa, mira, un pajarito. ¿Dónde? Y ahora sí, ahí te quedarás, y ni se te ocurra poner un solo pie en nuestra casa, porque si no llamaré a la policía. No hace falta, yo los llame por ustedes. Policía de Champs City, recibí una llamada, ¿cuál es la situación? Qué rápido llegaste Juanín, mira, esas personas despreciables me echaron de mi casa, y ahora quieren apoderarse de ella. Eso es falso señor oficial, esa cagada fue quien nos quitó la casa en un principio, así que si hay alguien a quien arrestar, es a él. Concuerdo, ustedes se piensan que nací ayer o que, yo sé perfectamente quién es el dueño de esta casa, así que tienen un minuto para salir de ahí, o si no, me veré forzado a usar la fuerza. Nadie nos moverá de acá, he dicho. Bien, así lo quisieron, siempre es lo mismo con esta gente, como quisiera que haga. Guajajajaja, le di justo en la maceta, y esto va de advertencia, a cualquiera que se acerque, ¿le pasará lo mismo? Me duele mi cabecita, ahora sí ya valió, agente caído, repito, agente caído, necesito refuerzos, código 215, Karen fuera de control. Parara, esto va en contra de mis derechos. Atrás, tengo un bate, y no dudaré en usarlo aaaaaa. Así que muy agresivos, eh, no saben en el problema gordo que se acaban de meter, tienen derecho a un abogado, y si no cuentan con uno, el estado se los brindará. No, esto no se quedará así, escúchame bien chico, podrás habernos ganado esta vez, pero no sabes con quiénes te has metido, volveremos, y con más fuerza, guajajajajajaja. Esperen, antes de llevarme, quiero que me den una última llamada. Ah, está bien, pero que sea rápido. Gracias, sí, hola, comunícame con el dogue, y dile que le habla a un amigo del pasado, que viene a cobrarle un favorcito. Después de que se llevarán a esas personas, ya me sentía más tranquilo, porque no los volvería a ver en mucho tiempo, ya que, solo por haberse tratado de quedar con mi casa, se llevaron unos cuantos añitos, pero, por lo que le hicieron a mi amigo, ahí se les iba a ir peor, pero yo ya no tenía nada que ver en eso, y bien, ¿cuál fue la moraleja que aprendimos con esta historia? Que no trates mal a las personas, ya que no sabes lo que podría llegar a pasar más adelante, y bueno chemisitos, ¿qué les pareció mi historia? Espero les haya gustado, antes de finalizar, les pediría que se suscriban, dejen ese maravilloso like, y sobre todo, comenten que les gustó del hilo, que los estaré leyendo, ahora si, con esto dicho, yo me despido, tengan un buen día. Bien, ya estamos fuera, y todo gracias a mi amiguito. Ahora, es el momento de nuestra venganza, guajajajaja.